Guna y Nais, Zuyaco Alcatea, el Taz Peruduay y el Morenco Alcatea. Hace cuatro años decidí dar el paso para ser candidato al Ayuntamiento de Zuyá y este año, pues un poco con la esperanza de volver a ser el alcalde de Zuyá los próximos cuatro años. A ver, hace cuatro años, esa burbuja o ese boom de la gente, o al que llamaron la ola de Bildu, no fue más que un grupo de gente o la unión de gente abertada y independentista que quería un cambio, que quería que las instituciones se dirigieran de manera diferente. Y yo fui uno más, uno más de los que apostó por que hay que cambiar ese tipo de manera de dirigir un Ayuntamiento y de trabajar en el evento y fue una motivación principal para dar ese paso. Seguí con el trabajo desarrollado, es decir, cuatro años, son cuatro años, pero son insuficientes para cambiar un modelo completo de manera gestional. Entonces, buscar esa continuidad y buscar que el cambio sea definitivo y total. Así es un poco lo que nos impuso a continuar. A ver, en estos cuatro años hemos querido dar unas quinceladas, pero el principal sustento o idea que queremos para esta gente de legislatura es la participación. Es decir, hace cuatro años lo decíamos, también lo decíamos ahora, la gente no tiene que abrirse a la ciudadanía, pero tenemos que trabajar y tenemos que aprender a trabajar en buscar una participación que lleve a finales objetivos, que al final el Ayuntamiento esté dirigido o se lleven las decisiones que la ciudadanía sigue. Ese es el principal objetivo que tenemos, o uno de los principales objetivos. Un modelo educativo que siga, hemos conseguido en los últimos años, pero que siga potenciando y que llegue a que el modelo lingüístico en los centros educativos del centro, sea Euskaldum. Un modelo educativo que tiene que estar unido a una vida cultural y a un día a día cultural activo en el municipio. Hay mucha actividad deportiva, cultural, musical, pero todo eso lo tenemos que unir. Y para eso uno de los objetivos es llegar a tener, a buscar un sitio, una casa, un local, donde toda esa gente del ámbito cultural, Euskaldum, pueda desarrollar sus actividades, asociaciones, etc. Un municipio en el cual el medio ambiente, y más que nada por el sitio donde estamos y donde vivimos, tiene que ser fundamental su defensa. Estamos ya cansados de escuchar y algún día, esperemos que no, pero algún día igual llega la amenaza del fracking o la reapertura de Garoña y los ayuntamientos que estamos apretados nos tenemos que hacer fuerte en esa defensa. Unido a eso, hay que continuar con lo que es un municipio energéticamente sostenible. Se han dado ya los primeros pasos en temas de sostenibilidad energética, de eficiencia energética, y un poco continuar con esas medidas que se están dando. Aprovechar los recursos naturales que tenemos, apostar o trabajar un mejor sistema de recogida de basuras, mayor cantidad de reciclaje, y una cosa que hasta ahora no se ha implantado en el municipio, sí en casas particulares, pero de una manera generalizada que es el sistema de compostaje, que se ha hecho toda la vida, en las casas de Nueva Serres antiguos, se acumulaba y luego se utilizaba para huertas, pues un poco impulsar eso de manera más generalizada en el municipio. El tema de la vivienda es otro de los problemas en el municipio, sobre todo en estos cuatro años, aunque hemos tenido intención y hemos querido, pero no, con unas circunstancias otras, no hemos conseguido desarrollar adelante una promoción o una situación de vivienda social. También es verdad que a veces nos sosecamos en construir, 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 y tenemos en el municipio muchos baserris, baserris que están en medio abandonados, que los propietarios o bien herederos, etc., lo tienen encerrado, y que tenemos que intentar que esos caseríos se rehabiliten, y a la vez puedan ser utilizados por esa gente que demanda esa vivienda social, a un alquiler justo y social. La necesidad de una balsa, no podemos castigar todos los veranos al río Bayas con las captaciones, es decir, llega un momento en el que el río se queda en tramos sin agua, tenemos que dejarle que siga su curso y su ciclo, y para ello es necesaria una balsa, una balsa que está proyectada, una balsa que el gobierno vasco, el gobernado por el entonces por el PNV, se comprometió a hacerla, una balsa que ha pasado 8 o 10 años, ha pasado por ahí el PSOE, ha pasado nuevamente el PNV, y es una balsa que a día de hoy nadie quiere hacer, o nadie quiere hacer cargo de la construcción. Aparte, otra de las peticiones que se llevan ya haciendo varios años, la anterior legislatura lo hizo, y nosotros no hemos continuado en ese sentido, eso sí que es una petición de trabajo, ha sido la de un nuevo centro de salud, un nuevo centro de salud, porque el que tenemos actualmente cumple todo tipo de accesibilidad, no entran camillas por las puertas de las salas, se comparten las salas para diferentes enfermos, diferentes edades, la intimidad es mínima, no hay unos aseos para menos válidos, y eso sumado que la zona de guardia de los médicos tiene unos problemas de goteas importantes, de roedores, de plagas, pues eso deriva a una petición de un nuevo centro de salud. Yo, en los últimos cuatro años, como representante del Ayuntamiento, me desplazaba Vitoria pidiéndolo, pues no sé si cuatro o cinco veces, a la Consejería Comarcal de la Guidecha, la excusa que ponían era la crisis económica, o que ponen, y que el Ayuntamiento ponga a disposición un terreno, que el Ayuntamiento aquí unos terrenos, que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Guidecha, unos terrenos, el Ayuntamiento ha solicitado en el mes de enero, telefónicamente y por escrito, una reunión urgente, tanto con el director de la Guidecha, como con el consejero Darpón, a día de hoy, que han pasado casi cinco meses y medio, no hemos tenido ni siquiera una contestación, ni telefónica, ni por escrito, y tenemos que aguantar y soportar que en plena campaña electoral aparezca el consejero y acompañe al candidato, en este caso, la candidata municipal de PNV, de visita al centro de la Guidecha. No sé si por que lo va a hacer, o no sé si por dejar a la ciudadanía contenta diciendo que PNV lo va a hacer, pero sí que me parece una falta de respeto al Ayuntamiento y a los ciudadanos que pase de largo de las peticiones y de las virtudes por escrito del Ayuntamiento y solamente haga caso a su propaganda electoral de cada las elecciones. Otra de las duras faraónicas es el colegio. También el Gobierno Vasco se ha convertido hace años y obligó al Ayuntamiento a la compra de una parcela, una parcela que en su momento costó un millón y medio de euros largos, y una parcela que está ahí, está con su hierba, que se llega todos los años y que lo único que vale es para dar el dedo a alimentar a un montón de vacas. Se ha pedido al Gobierno Vasco que dimensione el colegio a las necesidades, pero que haga un nuevo centro porque el centro actual de Virgen de Oro incumple muchas de las normativas que el Gobierno Vasco y la educación exigen a los centros en ratios, en espacios, en seguridad, en accesibilidad. Y también es verdad que igual no tenemos que obsequarnos a la vía de un nuevo centro y explorar otras posibilidades como puede ser el colegio Padres Paules que a día de hoy se encuentra vacío y que puede ser otra salida al problema que tiene el Virgen de Oro día de hoy. Estas grandes obras, pues al final yo creo que seguiremos solicitándolas, esperándolas, pero no si tienen mucha o poca respuesta por parte de instituciones como el Gobierno Vasco. Y por último no podemos olvidarnos por una parte del tema del empleo y del tema de igualdad. Seguimos sufriendo la lacra de la violencia sexista. A nivel del ayuntamiento no sabíamos en qué situación estábamos a nivel de paridad. Se ha desarrollado un plan de igualdad y ahora hay una comisión que trabaja en desarrollar ese plan y el objetivo es seguir desarrollando las medidas que marcaba ese plan y en la parte laboral, dada la situación actual de ese empleo y de paro, se han elaborado en la última legislatura dos planes de empleo, uno comarcal a nivel de cuadrilla y otro local a nivel de municipio y el objetivo es que con lo que hemos visto, lo que hemos encontrado en esos planes, buscar una salida, una salida laboral, siempre con unos soldos y un trabajo digno a los vecinos del municipio y de la comarca. La valoración que yo hago de los últimos cuatro años, no mía, sino del grupo de trabajo y del grupo de archivildo en el ayuntamiento de suya, es positiva, no sin argumentos de dureza, porque, como algunas de las publicaciones ya hemos comentado, los inicios no se fueron fáciles. El primer año fue imposible a gobernar, era imposible sacar medidas por muy buenas que fueron adelante porque la oposición se cerraba en el no por el no, sin ningún tipo de argumentación. Sí que es verdad que luego, parte de la oposición y siempre quedándose al margen y aparte de los mismos como ha sido el PNV, se han ido llegando a acuerdos, como es lógico, porque no olvidemos que al final aquí estamos para trabajar por el municipio y cuando el bien es para el municipio y para los ciudadanos tienen que llegar a acuerdos. Eso lo hemos conseguido a partir del segundo año, pues llegando a desarrollar una serie de presupuestos, de proyectos, de obras, de ordenanzas de manera conjunta. Entonces, sí que considero que en ese sentido se puede hacer una valoración positiva. También considero positiva porque la manera de trabajar desde el ayuntamiento hacia afuera y dentro del ayuntamiento ha cambiado. Habrá gente que le guste más o que le guste menos, pero creo que ha cambiado a mejor. Las relaciones con consejos que antes se me ha olvidado comentar o que también es uno de los puntos de defensa o de dentro de nuestro programa importante es la defensa de los consejos. La relación con los consejos ha sido muy fluida, con observaciones, con particulares y yo creo que es uno de los cambios importantes que se ha dado en estos cuatro últimos años. Y la idea para los siguientes cuatro años, como he comentado antes, es seguir en esa línea, potenciar la participación y hacer efectivamente, como comentaba antes, que el ayuntamiento tenga las puertas abiertas a los ciudadanos, que sean ellos que con sus decisiones dirijan o tomen las decisiones de cómo tiene que hacer el ayuntamiento o cómo tiene que trabajar. El objetivo es que es claro que estamos llenados o la gente estaba harta lo de los cuatro años que el modelo de gestión como es de este ayuntamiento y de muchas instituciones no será adecuado. No será adecuado para un objetivo como es el de la Echibildu de conseguir un municipio Euskaldum inimidentista y no será adecuado porque el modelo de gestión es el que se exporta de otras instituciones y eso tiene que cambiar. Cambió hace cuatro años, creemos que el cambio ha seguido bien y creemos que el cambio tiene que seguir avanzando hasta llegar al cambio definitivo de gestión.